Corazón sin amor, corazón triste, en oscura visión Lata espacios, no es para ti, campo desierto, sin límites, sin luces, todo es frío No es para ti, campo desierto, sin límites, sin luces, todo es frío Nunca podrás ornar con frases huecas la triste historia del dolor humano Que son tus ilusiones, flores secas, que son tus esperanzas, humo vano Larga la historia, es triste el dolor del corazón humano que vive sin amor Larga esta historia, largo el camino de aquellos seres que rondan la tierra con el corazón herido Larga la historia, es triste el dolor del corazón humano que vive sin amor Larga la historia, es triste el dolor del corazón humano que vive sin amor Si tú naciste para ser cartón, en todo lo que de tu vida se trata Los golpes de un mal amor representan las botas que tu alma dejó arata Larga la historia, es triste el dolor del corazón humano que vive sin amor Larga la historia, es triste el dolor del corazón humano que vive sin amor Larga la historia, es triste el dolor del corazón humano que vive sin amor Larga la historia, es triste el dolor del corazón humano que vive sin amor Larga la historia, es triste el dolor del corazón humano que vive sin amor Larga la historia, es triste el dolor del corazón humano que vive sin amor Larga la historia, es triste el dolor Consecuencias que han humillado y destrozado el corazón Larga la historia, es triste el dolor El corazón no vale nada sin amor y menos por traición Larga la historia, es triste el dolor